Pelote y viene el centro, pero no saca. De potencia que no quiere complicaciones. Y ahora se la juega toda Leandro Zureda. Intenta llegar. Cuerpea, logra hacerse de la pelota. Espera compañía y ya aparece Medina. Gastón que la abre toda para el otro sector. Es para el sector de Santi Rodríguez. Vamos a ver quién va a levantar el centro. No era Facundo Bravo que la manda. ¡Qué peligro! ¡Y gol! De potencia. Qué buena jugada. Triangularon todos allí. Y 1 a 0 lleva el partido. Facu Bravo fue quien la levantó. No vi realmente quién la cabeceó. El 22. El número 22. Agustín Acosta, el autor del gol. Y bueno, esto es como el tango, ¿no? Por una cabeza. Cabezazo contra el poste derecho del arquero de Mar de Fondo. Se abre la cuenta aquí en el Parque Salus. Partido parejo, ¿no? De ida y vuelta donde no se sabía quién iba a preponderar con la iniciativa de juego. Y bueno, en una gran, pero gran jugada. Un desborde por izquierda. El centro medido para la cabeza del número 22 de potencia. Y está el 1 a 0, Agustín Acosta. Ese fue el hombre del gol. ¿Cómo la viste, Edu? ¿Qué pudiste ver esta jugada de gol? La verdad que cuando... ¿Vos sabés que saqué el celular para firmar el gol? Porque vos sabés que lo vi venir. Y digo, si agarra el Plata del Centro, gol. Y bueno, no me dio el tiempo y fue gol de potencia. Sí, lindo gol. El golero se tarda en tirar y cabecea bien el futbolista de potencia, Agustín. Y bueno, ahí viene la apertura. 1 a 0 potencia. Otra vez Mar de Fondo con las intenciones. Antes de que cierre el primer tiempo, tratará de invocarla de una vez por todas hasta el arco de Correa. Hasta ahora, mirá, un ovo el tipo córner. Eso le iba a decir. ¡Qué lindo centro del lateral! ¡Gol! Pero no. Dice que no. Medina dice que no. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Fue gol. ¡Gol! De Mar de Fondo. Pensé que Medina había cobrado algo porque quedó como mirando. ¿Sí o no? Estoy confundida. Nos están dividiendo mitad y mitad, ¿verdad? Claro que sí. Gol de Mar de Fondo. A ver, vamos a ver quién lo realiza. El número 9. El número 9. Agustín Hernández, que lo buscó. Ahí lo felicita al banco suplente que sale a calentar ya. Bueno, Correa ahí no estuvo feliz. Se le escapó la pelota entre las manos. Dejó el arco libre. Y bueno, no tuvo más que el número 9, este grandote de Mar de Fondo, empujarla hacia la foto de la red. Había aguantado mucho, Correa. Aguantó la presión hasta que pudo. Y un error en la salida del arquero propició el empate. Fíjense ustedes, en el minuto 42 del equipo de Mar de Fondo. Está en 1 a 1. Mar de Fondo y potencia aquí en Nuevo París. Así que están quedando 3, ahora 2. Para el final veremos si descuentan los árbitros. Jonah Ferreira va a ser el primer ejecutante. Por lo que se ve, Mar de Fondo arranca. Vamos a ver entonces. La tanda de definición desde el tiro penal. Exactamente. Desde el punto penal. Ya se está preparado. Tiene que hacerlo rápido porque realmente se nos vino la noche rápidamente. Rodríguez. Estaba nublado, con poca luz. Rodríguez es quien va a intentar contener este remate. ¿Qué va a rezar Ferreira? Le dicen ahí el tamaño rapidito porque es lo mismo que acabamos de decir. Claro, sí. Está oscurito ya, ¿no? Se nos viene la noche. Bueno. Ferreira es quien está en este duelo. Va a rematar. Le pega. ¡Fuera! Elevado y afuera. El ramar de fondo. El primer tiro. Bueno, un tiro digno de rugby, ¿no? Pasó por arriba del horizontal, potente, al medio del arco, pero le salió alta. Una lástima. Se desperdició el primer tanto del equipo mar de fondo. Se viene el número 22 de potencia. El autor del tanto, ¿no? Agustín Acosta, exactamente. Vamos a marcarlo por aquí. Agustín Acosta, pierna derecha. Se está perfilando. Muy bien. Acosta va a rematar. Le pega. Golazo. La mató. Del travesaño. Uno a cero, va potencia arriba. Fue una fotocopia del penal anterior, solo que este fue al medio del arco y entró, ¿no? Fue para abajo el horizontal fuerte, inatajable realmente. El arquero tiró el brazo, pero fue inútil. Vamos a ver. El 24. Así es. Lenniker-Chagas. Chagas para el equipo de mar de fondo. Con el segundo remate está ganando. Uno a cero potencia en los penales. Exactamente. Vamos a ver Chagas entonces ahora. Viene la orden para mar de fondo. Chagas le va a pegar. Gol al medio del arco. Lo asegura Chagas. Uno a uno. Zurdazo tremendo. Fue en la mitad del arco. El arquero se jugó hacia su izquierda. Empata provisoriamente el equipo de mar de fondo con un penal más tirado. Se pone a tono. El equipo de potencia va a rematar el número 11. Muyano. Muyano se apronta. Ingresaba en la segunda parte para mar de fondo. También un derecho. Exactamente. Una carrera muy recta, les diré. Adelante del balón va a rematar Muyano. Gol. Gol de potencia. Dos a uno en la historia por ahora. Hizo una mague bien metida también. Otro tiro al medio del arco. Es infalible ese tipo de tiro, ¿no? Esta vez por abajo, rastrera, desubica al arquero. Está dos a uno ganando potencia la tanda de penales. Dos rematados. Erró el primero, mar de fondo. 21. A ver si digo bien. Sí. Seba Rodríguez. Seba Rodríguez de mar de fondo. Otro copié derecho. Vamos a ver. Rodríguez, poca carrera, va a rematar. Ataja el arquero. Final, final, porque eran los cinco reglamentarios. Tiene razón. Potencia es el primer campeón. Si le faltaba algo a Potencia era que el arquero contuviera el tiro penal y le dé la victoria al equipo. Campeón de la Copa del Área. Bueno, Potencia se ha consagrado en esta tarde nublada aquí del Parque Salud como el campeón de la Copa del Área mediante la definición desde el punto penal. Viene el equipo de Potencia en lo que refiere a la definición. O sea que el primer remate fue de mar de fondo de Ferreira. Fue afuera. El segundo, el de Acosta de Potencia fue gol. Viene al medio del arco, inatajable. El segundo del equipo de mar de fondo fue Chagas, que fue gol también. El tercero del equipo de Potencia fue Mullano. Fue gol. O sea, ahí los tres. Y bueno, y ahora ataja el penal Rodríguez del equipo de Potencia. Por lo tanto, se definió el tema en 3 a 1. En la marca, ¿no? Exactamente. En los 90, 1 a 1. Y en la tanda, 3 a 1 a favor de Potencia. Que en estos momentos van a recibir el trofeo de la Copa del Área. La primera edición aquí en el Parque Salus. Reiteramos, un partido para la anécdota. Precioso. Comentario futbolístico. Me gustó mucho el primer tiempo, eso sí. Sí. Fue muy competitivo. Como espectáculo, fue lindo el primer tiempo. Segundo tiempo muy desvirtuado por los cambios, muy entrecortado. Pero bueno, ahí está Eduardo Anzola sacando las tomas. Documentando todo. Documentando todo lo que es la entrega del trofeo de la Copa del Área. Momento histórico, señores. En estos momentos, el primer trofeo que va seguramente para las vitrinas de la gente de La Teja. Que ha ganado mediante la tanda de penales 3 a 1 al equipo de Mar del Fondo. Lo reiteramos en los 90 a 1 a 1 y en los tardes de penales Potencia fue más certero. No solo convirtiendo, sino que el arquero tuvo la corazonada de adivinarle el remate al jugador de Mar del Fondo. Y por eso se ha consagrado el equipo de Potencia como campeón de la Copa del Área. Y ahí se entrega el trofeo entonces entre el aplauso de la gente y del plantel sobre todo de Potencia. Que bueno, se lleva este trofeo como decías para sus vitrinas allí en su sede. Y ahí la foto de rigor de los campeones que tiene que estar. Pero muy buen partido. La verdad que hemos pasado una tarde espectacular, Negro. Sí, impresionante, linda. Uno ya venía entusiasmado, nervioso para ver cómo salía. Sobre todo el esfuerzo nuestro de venir hasta acá, hasta la Cacha del Salus. A brindarles esto atípico. Ya lo dijimos desde el principio. Esto no es una transmisión convencional. No tenemos publicidad, no hay locutor. Esto es a pulmón, hecho a relato y comentario. Muy distendido, claro está. Para lo que es este match. A beneficio del merendero Plomito Soba que realmente colmó las expectativas. Vino gente, cerca de 200 personas en las tribunas. Todavía tenemos que entregar nosotros la...